Siento que tú ya me estás buscando Pero aquí sigo bailando No me vine a enamorar ¿Quién te crees tú? ¿Quién buscas de mí? Si ya no te creo Tú sabes quién soy No pidas perdón Me quemas por dentro Nena, yo ya me olvidé Ya no quiero tu calor otra vez Otra vez Pero miento Ella sabe lo que siento Me ve con mis sentimientos Y me vuelve a disparar Es que me gustó tu pelo Tus ojos Tus cara Tus piel morena Pero yo te digo Nena, no me vine a enamorar Es que me gustó tu pelo Es que me gustó tu pelo Tus ojos Tus cara Tus piel morena Pero yo te digo Pero yo te digo Nena, no me vine a enamorar Oa, ooo, 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 ooo Alguien me dijo que era verdad Que tú me estabas llamando Me estabas buscando Pero te lo digo otra vez Te lo digo bailando Es que me gustó tu pelo Tus ojos, tus caras, tu piel morena Pero yo te digo nena no me vine a enamorar Es que me gustó tu pelo Tus ojos, tus caras, tu piel morena Pero yo te digo nena no me vine a enamorar Es que me gustó tu pelo Tus ojos, tu cara, tu piel morena Pero yo te digo nena no me vine a enamorar Es que me gustó tu pelo Tus ojos, tus caras, tu piel morena Pero yo te digo nena no me vine a enamorar Nena yo ya me olvidé Ya no quiero tu calor Tú sabes que soy como soy Ya no te creo Nena yo ya no te creo Siento que tú ya me estás buscando Pero aquí sigo bailando No me vine a enamorar